No, 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 no Sin saber a dónde voy Si yo encontrara un amor Que te trajera la alma Y que adentiera mi alma Con mil frances de valor Si yo encontrara un amor Hasta el cielo cambiaría Las estrellas brillarían Con un nuevo desplazón Si yo encontrara un amor Que te trajera la alma Si yo encontrara un amor Que te trajera la alma Con un nuevo desplazón Si yo encontrara un amor Noajo en mi corso Yo loco yo le haré mujer Si yo encontrara un amor Unzono me bajé Mi verano zarri Si yo encontrara un amor Que te trajera lamazón Si yoisis el kenador Si yo estoy acostrara un amor Si yo estoy acostrita Unzono al ritmo Si yo acostrari Si yo encantar un amor ¡Vamos! ¡Vamos! Amor, te encantará el amor.